Muy buenas a mis amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de celdas que igual sobre continuamos la aventura de link estamos aquí sentadete recuperando después de pelear con ese capitán aunque link pues mira no tiene muchas ganas de jugar la verdad se está quedando sobado sentado pero vamos a decirle que bueno ya tenemos el arco y vamos a ponernos en marcha antes vamos a darle o grabar sabéis que siempre grabo cada movimiento que hago porque no quiero repetir cosas que haya hecho de una vez, nos han hecho que volvamos a cubierta para probar ese arco sobre todo ese ojo que hay en el mástil así que vamos a hacerlo a ver que cambia oh el cronolito Amoling aparece de un objeto a lo alto del mástil calculo 900% de probabilidades de que se trate de un cronolito recomiendo golpearlo de cualquier modo es posible que esto cause cambios en problemas en el estado del barco vamos allá las velas tienen que haber, ah vale 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 perdone ojo que hacen que hacen me han chapado una puerta me han chapado una puerta me han chapado la puerta de antes vale eh luego igualmente puedo volver donde estaba el almirante eh el 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 capitán este que nos la ha cortado no porque todas esas habitaciones que había por ahí flechitas eh tendré que investigarlas pero bueno tenemos otro otra parte del del bar que va a investigar ahora mismo no o la gana que le doy este 이야기 yo mi? es pocas flechas me han dado vale ahí no puedo hacer nada No se llega. Yo creo que hasta ahí arriba me están esperando. Me están diciendo sube aquí y eso es lo que vamos a hacer. Me están esperando. ¿Puedo subir? Ah, vale, Gao, ¿no? Si no, pa, 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 pa. Ah, no hace falta. Guay. Joder. ¿No? Ah, me he. ¿No? 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 ¡Para arriba! Ah, vale. Lo que hice es cerrar el prisma. ¡Nieh! ¡Bien hecho, Grumete! Explanido Megaleon, vuelve a estar como nuevo. Tienes mucho a pedir, me gustaría también echarse una mano a los muchachos de mi tripulación. En este barco hay un calabozo. Seguramente los porcíos están encerrados allí. Nivel 2. Si ya te importa, ya te espero en el bote por si las moscas. Esto lo dejo en tus manos. ¡Suerte! No le he dejado mis manos ya. Voy a por este. ¡Ajá! No hay... No hay... No puedo. ¡Ojo! ¡Bien! Por fin tenemos una hada. Vale, aquí no hay nada, ¿no? ¿Esto es igual? ¿Qué hay aquí? Pobrecito. Esto me gusta, ¿ves? Pero bien. Esto me encanta. Vale, pues vamos a la puerta esa que nos ha quedado. Y ahora ha pasado otra vez el barco, pero esta vez libre de los elementos antiguos. Aquí no había nada. Es raro que este pasillo esté así, ¿eh? ¡No hubiera nada más a dos! Ya no hay nada más a dos. No hay nada más a dos. Ahi esta, no suena tanto, curioso, este cofre antes no se puede abrirlo, se han rompido, lo tengo un poco, en el nivel 2 están los calabozos, vale esto no lo he visto antes Si, por ahí llegare ahí Nivel 2, aquí es donde esta la tripulación ¡Suscríbete al canal! 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 Baste, pam, este cubo hay que moverlo aquí Un montón de cosillas Un montón de cosillas ¿Dónde me estoy metiendo? Es que el link entra por una puerta y me recuerda al marzo 64 Con el látigo no llego, ¿no? No, 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 no Fijique No, 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 no Es rosilla la mazmor ¿Hay una puerta? No agua Esa Loli, esa no Hay que poner la llave Esa estaba marrota Esa no va a hacer nada Wow Está curioso, ¿eh? Voy a ir a la barcaza esa que me ha salido El bot de salvavidas Que tenía el dibujo de la flecha ¿Otra vez? ¿No vas? Este va a subir, supongo Ah Claro A ver Porque ahí yo salto por ahí Y puedo llegar hasta aquí Quito el láser Bajo hasta aquí Mito la llave Y quito eso Eso es Lo que no sé Es si los interruptores del arco están activos Mientras esté sacando el cronoblito Es decir, a lo mejor ahora no me sirve de saltar ahí Otro punto Otra vez Que pesas Pero hasta arriba Que está chillando Apaga la def Ahora no hay láser Ahora no hay láser ¿Qué chispa tienen? Vale, esto no puedo activarlo Porque está Buen servicio Y entonces ahora volvemos A activar el prisma ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, vale, vale, vale Claro Antes había alfombra Ahora no ¿Por qué estoy tirando por aquí? Si esto no lo he hecho Escalera Bueno, es que era así Lo que pasa es que está En el pinchos La flecha que me ha dado La he recogido Vaya Hay rayos láser Apagar el ventilador con eso seguramente Con ese rayo láser Con el Altera la llave Y voy por la otra sala Ahí están Tienen los generadores Informo a la moda de que la sala de máquinas vuelva a funcionar tal y como dijeron los marineros Sin embargo Para abrir el pasacero Para la otra Hace falta conectar un generador más Es lo que nos aproximamos Hasta el lugar donde se haya Este segundo generador Que me hace que es aquí al frente Si es posible Así que tenemos que hacer lo mismo Podría subir con la barca esa Allá al lado Ah, es una mina porquería ¡Ah! . Paso de Murcielagos. ¿Qué le dices? ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que esta puerta no era la otra, ¿no? Claro, esta tiene el rayo. ¡Esto tiene el rayo! ¡Vale! La puerta sigue cerrada. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Que viene la otra! ¡Aquí estáis! ¡Pero, no te entiendo! ¡Los vemos! ¡Hé! ¡Hé! ¡¡Hé! Pobrele, ayúna! ¡Vamos! ¡Te hallo! ¡Vamos, estáis! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Bien! ¡Liberados! ¡Nos has salvado! ¡Ay! ¡No sé cómo darte las gracias! ¡Sí que has venido a este barco en busca de la llama de Nairu! Pues primero tendrás que recuperar el gobierno del barco La cabina del mando está al... La cabina del mando está al... La cabina del mando está al lado de la cabina... ...este calazón protegido por una gran puerta cerrada con llave Lo mejor será mejor que vayas al camarote del almirante La llave de la cabina... ...debería estar allí Toma Toma En el crecimiento por habernos salvado Todavía está llave Con ella podrás enterrar en el camarote del almirante Si voy a hacer el camarote del almirante por la puerta que hay en la parte trasera de cubierta Nivel 0 Yo me largo de aquí... ¡Pero ya! El resto de lo dejo en tus manos... No te lo tomes a mal, ¿eh? Ya a volver... Ah bueno, tengo la otra puerta Yo voy a volver a hacer todo el jaleo ¡Si! Oye, los robots estos pasan por aquí... Yo creo que no entran, ¿no? ¡Larguita, larguita la misión! Bueno, gracias a que hemos abierto la reja esta... ... tratamos de entorcer Vale, tenemos que salir a arriba de todo. Esa es la llave, ahí está el camarote. Vamos a buscar la llave. Vamos a buscar la llave. Esto es enorme. Vamos a buscar la llave. Luego lo voy a trazar con olito y me va a salir otra vez. Por no gastar flechas y tiempo. Aquí no puedo dar. No. Va a dormir. Vamos a ir. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué ha puesto? Hola ¡Eh! Joder, hola Me ha gustado un poquito el cronolito ese Se lo ha pasado muy bien Bueno, me sirve ¿Vamos para aquí? ¡Ah! 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 Que otro, ¿eh? ¿Esta puerta está con las rejas? ¿Qué hago yo aquí? Tía, es curioso ¿no? ¿Esto sigue con los garrotes? Tengo una explicación pero estoy confundiendo. ¿Qué hago yo aquí? 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 ¿Me entiendes? ¿Qué hago yo aquí? ¿Yo? ¿Hace eso? ¿Lo, qué hago yo aquí? ¿Dónde está? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿No entiendes? ah ahora me gusta es ahora me gusta es Es que aquí tendría que haber algo. Si no aún me abre la puerta esta. Es que me está yendo la cabeza pero voy a probar una cosa pero es que no creo que sea eso. No hay forma de subir, a no ser que haga otra vez toda la pesca del barco. Es que no creo que tenga que eliminar al enemigo desde una fecha desde arriba. El Prisma es aquí. Soy el Prisma desde aquí. Ahí está mi fallo. Ahora, esto me quería ver bien. Ya, al matar a este se me ha olvidado. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vale ¿Qué dices? Ahora, tío ¿Vale? No le he gustado, tío Oh, my God ¡Suscríbete! Ahí sí ya está bien. Ahí le va bien. Le corta el mecho. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Falta uno. Yo no lo contó. ¡Suscríbete! 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 ¡No está todavía! hay que subirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón, el décimo segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero con la espada, hombre? Tampoco quita la espada ya. Para tener su auténtico poder. La llama de Nairo ha fortalecido su espada. Ha ganado un nuevo poder y ahora puedes rastrear. Tienes dos, ¿eh? Se queda blanca toda la espada, ¿no? El amo tiene ahora la posibilidad de aprender una nueva estrofa. Sugiero que volvamos a la isla de los Cantares. No sé cómo agradecerte que hayas recuperado, amiga León. Ha quedado en un estado lamentable, pero mis muchachos trabajan duro. Lo dejaré en como nuevo en un pispás. Ahora tú también puedes encontrar a esa persona que buscas. Suerte, Grumete. Vuelve a vernos cuando quieras. Te esperamos con los brazos abiertos. Vale, vamos a Celestia. No, he equivocado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me ha dejado? No, 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 no. Ah, vale, vale, vale. Me he cortado el barco. Uh, ya no me acordaba. ¡Joder! ¡Venga! ¡Sí! ¡Acúmulo! ¡Rápidos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡He quedado la baliza que hay allí! ¡Vamos! 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 ¡Mejor! ¡Jajaja! O sea, espero que se hubo con la espalda y no sea complicado, ¿eh? ¡No! ¡No! Tenga información importante para el amo Link. Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria. A continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo. Tú que buscas las llamas sagradas, oye de nuevo las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial. Ya sólo queda una llama sagrada. Para encontrarla antes deberás hacerte con la última reliquia divina. Mas para poder tus manos en ella, primero deberás desinverterte al juicio del espíritu, el último. Con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamas sagradas. Joven, escucha, pues el cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios que te aguarda entre las llamadas del volcán de Elde. ¡Gracias! 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 de Din. Ese es el título del cántico que has de guiar a mi ma... He regresado la estrofa de poder de Din en mi memoria. Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio. Sugiero que nos dirijamos en inmediato al volcán de Din. Lo vamos a dejar justo delante de la diosa. Quizás empezamos en Altaria e iré buscando cosas fuera del mapa. Para ir avanzando. Ir a comprar un escudo. Y así irá el ninja un poco más equipado. A ver si también consigo las otras dos botellas. O no sé cuántas botellas son. A menos si no tengo nada. Esto es algo de bombos pequeños. Vale. Cosas, herramientas y bueno, pues corazones. A ver si consigo aumentar eso de doce a trece, catorce corazones antes del siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.